Música Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero el mero San Antonio los estaban esperando, eran los rinches de Texas que comandan el condado. Música Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que estuviera en el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Música Surgió un M-16, cuando me iba junto al aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Música Música Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar. Música Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros, tres del gobierno, por ellos no se preocupen, irán conmigo al invierno. Música Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral, la verdad nunca se supo, nadie los va a reclamar. Música 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 Música